Adelante del rey yo le juego una apuesta que yo troce un carro por la mitad de la verga ya un viejo. Tengo pruebas de la verga y te apuesto de la verga. Y una casa la pasé al lado, la wega. Me la querían comprar uno de asaltantes. Lo fueron investigados. Yo creo que el carro lo trozaste, pero también se me ha ido trozaste la de la Jotol. No, es que ese carro, compa, estaba arrumbado en la roya. ¿Entiendes? Pero ya le llevo el carro al que compra fierro viejo y ya se lo llevaron. Pero yo lo troce a la verga, llevo un boludo.